Hola gente del Youtube, bueno aquí le traigo otro fic y ya sabe este fic no es mío ni la música y todos los derechos a sus respectivos autores, el link del fic y la música estará en la descripción en donde estará más adelantado así que, vayan y dejen su apoyo para que el autor siga subiendo más fic igual de entretenidos, bueno ya le dejo con el vídeo y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 23. Nuevo Pony. Día de oficina. Segundo día de castigo, aunque no estoy segura si se le puede llamar así cuando ves telenovelas con tu madre y ella le grita al televisor. Hoy mamá me llevará con ella a su trabajo y estoy realmente emocionada, incluso me he controlado para no pedirle a Emi que me diga el nombre de su jefe aunque ella dice que me voy a sorprender pero no estoy segura si eso es bueno o malo. Es hora de irnos cariño. Dijo mamá apagando la televisión justo antes de que gritaran maldita lisiada. Iré por mi mochila. Me tomo del hombro. No traigas la mochila de My Little Pony. Sonrió forzado. ¿Por qué? Si es mi favorita. Hice un puchero. Porque cada vez que la veo ya tienes otro foto de alguien bañado en pintura y no quiero que en esta ocasión sea mi jefe. Dijo firme. Si tu jefe me cae bien no tendría por qué terminar en pintura. Me encogí de hombros. Y quiero aclarar que una de esas ocasiones yo no tuve la culpa solo paso. Y las cosas solo pasan a tu alrededor. Tú si entiendes. Negó con la cabeza sonriendo. Vámonos. Suspiro. Está bien llévate la mochila pero no quiero incidentes. Lo prometo. Hice una cruz en mi corazón. El transcurso al trabajo de mamá fue silencioso y en taxi yo no sabía que quedaba lejos pero siendo Nueva York y su tráfico de horas todo queda lejos. Mamá se la pasó con documentos en sus manos y en su teléfono mientras hacían muecas graciosas incluso por el rabillo del ojo. O vi al taxista reírse bajito. Hemos llegado señoritas. Dijo el taxista amablemente. Gracias señor. Baje después de mamá tomándole la mano. Bienvenida al daily bucle. Dijo eufórica. Mi cara debió haber sido un poema porque me miró con preocupación. ¿No te gusta? Dijo triste. Me encanta. Mamá, ¿eso quiere decir que tú trabajas para JJ Jameson? Grite emocionada. Es mi jefe, a quien vas a conocer hoy. Se rasco la mejilla entre feliz y apenada. ¿Qué esperamos? Camino mujer. Jale a mamá de la mano entrando al edificio. Ya dentro del elevador hacia el piso donde trabaja mamá. Comenzó el cuestionario. ¿Desde cuándo trabajas aquí? ¿Él es igual a como dicen los demás? ¿Es cierto que su bigote es suave? ¿Es más viejo de lo que aparenta, cierto? ¿De qué trabajas tú? ¿Te cae bien? Diarrea verbalón. Tranquila. Cubrió mi boca con su mano. Demasiadas preguntas. Toma aire. Yo seguía lanzando preguntas aún con la boca tapada. Em, déjame ver. Yo trabajo en el área de imprenta. Me cae bien. ¿Por qué habría de tocar su bigote? Trabajo desde hace algunos meses y su edad no tengo idea. La última vez que alguien se la preguntó fue un fotógrafo y el término siendo echado del edificio. Se encogió de hombros. Faltaron de contestar más preguntas. Dije quitándole su mano de mi boca. Serán para después porque acabamos de llegar. Las puertas del elevador se abrieron mostrando a gente corriendo de un lado a otro, con papeles en sus manos. Otros sentados contestando teléfonos y otros. Bueno, creo que estaban vivos. Ven, te llevaré a la zona de imprenta y te presentaré a mis compañeros. Me guió hacia donde se encontraban las máquinas imprimiendo periódico tras periódico y un grupo de personas hablaban amenamente. Chicos, hola. Saludo mamá a las tres personas frente a nosotras. Les presento a mi hija Marta. Hola. Salude. Un placer soy Licorice. Saludo una chica de aspecto serio. Yo soy Harrison. Dijo el chico sonriendo. Y yo soy, honestamente ya no escuché su nombre porque la reconocí por ser la madre de la innombrable es decir Voldy. Ya que conociste a todos te llevaré a mi oficina para que la conozcas. Se despidió de los demás caminando directo hacia el fondo del lugar. Te presento mi oficina. Abrió la puerta encontrándome de frente con un escritorio con varios papeles tapizándolo, algunas títulos universitarios y premios colgados de las paredes, un pequeño estante de libros y por último varias fotos de nosotras a lo largo de estos años. Una donde estamos ambas en el concurso junto a Peter, donde tengo helado por toda la cara, otra donde estamos ambas en el parque y varias de mis fiestas de cumpleaños. ¿Él es mi padre? Le pregunté tomando una foto donde salían Tony y ella abrazados. Sonrió nostálgica, era nuestro último año de universidad, éramos mejores amigos a pesar de que yo era más tranquila que él. Cuando estábamos juntos éramos la dupla perfecta. Hicimos varias bromas a las fraternidades de las cuales nunca encontraron a los responsables. Dijo perdiéndose en sus recuerdos. ¿Lo extrañas? Pregunté sin saber cómo sentirme. Por supuesto, cualquier extrañaría a su mejor amigo. Pero entiendo que él tiene a alguien especial a su lado ahora y esos ojos tristes que antes tenía hoy ya no oyes gracias a Pepper. Sonrió dejando en su lugar la fotografía. ¿Quieres que él sepa que es mi padre? Solo si eso es lo que tú quieres. Me acaricio la mejilla. Algún día se lo diremos. Algún día. Entrelazamos nuestros dedos. Tengo que terminar unas cosas por aquí. Siéntate en esa silla y mantente tranquila. Mamá comenzó a trabajar mientras yo daba vueltas en su silla sin saber qué hacer. Saqué de mi mochila varios libros de colorear distrayéndome del aburrimiento. Tengo que salir un momento. Quédate aquí. Dijo tomando la perilla. ¿Puedo salir a investigar? Hice un puchero. Solo no te metas en problemas y nada de pintura. De acuerdo. Me levanté de un salto llena de alegría saliendo detrás de ella. Saliendo de la zona de imprenta, estuve paseando entre cada piso del edificio. El área de mamá era uno de los primeros pisos por lo que me decidí a investigar los pisos superiores. Algunos eran muy aburridos porque todos estaban sentados escribiendo en sus computadoras. Y si yo que soy amante de la tecnología digo que estaba aburrida con eso. Los siguientes pisos estaban más animados pero no había nada interesante que hacer. Este es el último. Susurre. Por favor no me decepciones Daily Bucle. Las puertas se abrieron mostrando varios escritorios donde la gente hablaba animadamente pero al igual que los demás los teléfonos sonaban sin parar. ¿En serio crees que Jameson apruebe esto? Preguntó un chico de gafas. Ya no tenemos más ideas es esto o adiós a nuestro empleo. Dijo otro preocupado. Eso suena interesante. Seguía ambos hacia la oficina principal pasando a la secretaria afuera de su oficina. Si señora, el señor Jameson se encuentra ocupado en este momento, yo le doy su mensaje, se lo repito. Jameson ¿qué quieres de cenar para esta noche? Deje de escuchar la conversación cuando entre detrás de ambos hombres. Ya tienen el encabezado. Preguntó con un cigarro en su boca. Dios del trueno salva el día. Uno de los hombres movió sus manos de lado a lado. Basura, siguiente. Los rayos, héroes del día. Dijo el chico de antes. Eso suena, al chico le brillaron sus ojos. Horrible, otro. El chico bajó la mirada. Tienes que decidirte por uno Jameson. Dijo un hombre gordito y de cabello negro. Necesitamos algo que llame la atención. Me miró. Tú, yo. Todos los ojos se fijaron en mí. Dios del trueno llega a Washington DC y con ello posibles muertes. El teléfono sonó y lo colgó. Lo mires sin comprender. Encabezado niña, rodó los ojos. ¿Por qué sigo contratando? Si no aportan nada nuevo. El teléfono volvió a sonar y de nuevo lo colgó. Jameson es una niña. Dijo el señor de cabello negro. Si está aquí es porque tiene una idea. Colgó de nuevo. Señor, dijo su secretaria entrando. Todos comenzaron a hablar en voz alta buscando un título para la noticia. ¿Qué? Le gritó a la mujer en la puerta. Es su esposa. Señaló el teléfono. ¿Sí? ¿Para la cena? Pollo y papas, si a Dios te amo. Colgó después de los demás nos quedáramos callados. ¿Ya? Ninguno decía nada. Levante la mano. Tengo una idea. Dije tímida. Dila, no tenemos todo el tiempo. Dijo exasperado. ¿Los rubios amigos o enemigos? Es lo mejor que tengo. O tal vez amenaza rubia aterroriza al pueblo. Pregunté. El primero, señaló al joven de lentes. Tú ve e imprime eso. Pero Jameson, dijo el señor gordito. Tuve un amigo rubio, me robo la primicia en la universidad. Dijo en voz alta. Es creíble y no lo difamo. Antes de que digas algo. Por algo tiene signos de pregunta. Todos se disponían a salir. Tú, te quedas aquí niña. Me quedé en móvil viendo a los demás salir mirándome de reojo con lástima. Sí señor. Siéntate. ¿Lees el periódico? Ni en mis sueños. Comenzarás ahora gracias a que por ti tengo mi encabezado. Me señaló encendiendo otro cigarro. ¿Qué hace una niña aquí? Usted me dijo que me quedara. Me refiero aquí en el edificio, dijo obvio. Mi madre trabaja en imprenta y me trajo para conocer su trabajo. Dije simple. Miranda. Llama a Elise y dile que su hija está en mi oficina. Dijo a su secretaria. Estoy en problemas. Pregunté curiosa. Depende de si hiciste algo. Solo he estado aquí sentada con usted viéndome directamente así que no. Eres igual a Elise. Soy su hija. Y su viva imagen. ¿Sabías que éramos amigos en la universidad? Jamás lo comentó. Ella vino a mí pidiendo trabajo. Se lo di por los buenos tiempos pero si se equivoca se va. Dijo mirando por la ventana. Pues creo que jamás se irá. Le dije orgullosa. Tienes razón. Marta ahora ¿qué hiciste? Dijo preocupada saludando a la secretaria de Jameson. Yo que tú la alejo de él. Abrió la puerta mostrando a Marta y Jameson. Están platicando entre ellos con un joven rubio a un lado manchado de tinta desde la cabeza a los pies. ¿Interrumpo algo? Nos miró confusa. Para nada Elise entra. Y tú. Señalo al rubio. Toma una ducha. Sí señor Jameson. Disculpen pero ¿qué pasó? Estábamos probando de que en verdad la tinta pintara. Entonces el señor Jameson llamó a un chico para traer más pero él se tropezó y se le cayó encima toda la botella. Me encogí de hombros señalando el suelo. Estaba pidiendo disculpas cuando entraste además de que le estaba mostrando mi mochila de ponis al señor Jameson. Dije feliz ambos nos miramos y comenzamos a reír de la cara del pobre chico. Me siento mal por él pero si sabiendo lo que sé de este hombre no lo despidió entonces todo está bien. Exactamente lo que dijo la mocosa. Me señaló. Y por cierto el nuevo aditamento a tu mochila se llamará Derpy. Pero ella es gris. Es lo mismo. Dijo moviendo su mano. ¿Cómo llegaste aquí Marta? Caminando. Este es el piso más divertido después del tuyo. Deberías haber regresado hace ya un rato a mi oficina. Dijo regañándome. Tranquila Elise la mocosa es divertida y no es ningún problema que esté. Dijo Jameson restándole importancia. Tengo que regresar al trabajo. Vamos Marta ya casi nos vamos a casa. Adiós JJ. Me despedí de él. Adiós mocosa. Cuando salimos entró un grupo discutiendo sobre otra noticia y Jameson comenzó a fumar de nuevo. El resto del día transcurrió normal con mamá trabajando y yo aburrida en su oficina hasta que llegó la hora de ir a casa y como seguía castigada continuó en maratón de telenovelas. Ni siquiera podía jugar con mis muñecas pero pasé casi todo el día con mamá y eso es lo importante. Los castigos no son tan malos. Fin del capítulo 23. Capítulo 24. ¡Feliz cumpleaños Petepay! Mamá, por favor. Le suplique. Marta ya dije que no. Negó con la cabeza alejándose de mí. Es la fiesta de cumpleaños de Petepay. Le suplique. Me alegro mucho por el entonces. Me sonrió. Por favor. Me arrodillé. No supliques pareces perro. Hice un puchero. De acuerdo iremos pero más te vale comportarte y no olvides que estás castigada así que se extenderá un día tu castigo. Pero, me interrumpió. Pero es eso o no ir tú decides. Cruzó sus brazos. Suspiré rendida. De acuerdo. Iré a la cocina a hacer el desayuno, tú date un baño y prepárate. Llamaré a Mike para confirmarle que iremos. Se alejó. Gracias. Te amo. Corrí a besarle la mejilla. Sí claro, ahora ve. Señaló las escaleras. Corrí hacia mi habitación buscando que ponerme para ir a casa de Petepay. Había olvidado por completo el cumpleaños de Petepay. Debido a todo lo que ha estado pasando y agregándole a eso que estaba castigada. Tuve que suplicarle a mamá desde hace dos días que me dejara ir. Incluso me metí al baño mientras ella estaba en la ducha y le supliqué aprovechando que no podía huir. Lo cual acabó muy mal pues por accidente dejé puesto el seguro por fuera. Y ninguna podía salir de allí así que Emily tuvo que llamar a un cerrajero que tardó horas en llegar mientras mamá solo me observaba muy molesta. ¿Yo también puedo ir? Apareció Amy preguntando muy emocionada. Si tú quieres ir no tengo problema. Le dije sonriendo. Por fin voy a conocer al Petepay que tienes por amigo. Salto en su lugar emocionada. Espera, moví mis manos. ¿Estás segura? Digo nadie sabe de ti más que mamá y yo. Usted confía en él. Además en serio quiero conocer a sus amigos. No es lo mismo revisar sus expedientes en línea. Se encogió de hombros desapareciendo. ¿Soy yo eso? ¿Eso sonó muy stalker? Pregunté en voz alta. ¿Sstalker sería acosarlos y yo no hago eso? Yo simplemente reviso sus antecedentes escolares y médicos además de investigar a su familia. Dijo apareciendo de nuevo con un overall de mezclilla, una camisa negra y su típica cola de caballo. Emilio creo que los conoces más que ellos a sí mismos. Me estremecí. Puede ser pero no importa hoy me presentaré con ellos. Dijo saltando por todos lados. Como sea cámbiate para bajar a desayunar. Ya voy no presiones. Esto lleva su tiempo. Me señale completa. Esa frase me recuerda al señor Stark. Únicamente le falta el vello facial y serían iguales. Se río. Hice oídos sordos al comentario de Emi. Continuando con mi búsqueda de atuendo. Después de mover un par de piezas de robot y varias cajas de tornillos. Encontré un vestido de color azul oscuro suelto tipo campana. Es lindo. Emi dio su aprobación. Mamá me lo regaló en uno de mis cumpleaños. Además es el color favorito de Peter y también el mío. Di vuelta frente al espejo. ¿Por eso su traje es azul y rojo? Supongo. Me encogí de hombros saliendo de la habitación para desayunar con mamá y sus telenovelas al final resultaron ser muy interesantes. Habíamos llegado hace poco al departamento de Peter y ya habían llegado Elliot a Rietinoa junto con algunos amigos de Peter. Todos nos estábamos divirtiendo jugando con el Twister o algunos videojuegos que trajeron los demás niños. Peter corría de un lado a otro con mucha energía riendo hasta que uno de ellos pasó corriendo a mi lado volcando mi vaso de refresco sobre mí. Lo siento mucho. Dijo el niño apenado. Tranquilo no pasa nada. Le resté importancia al fin y al cabo había sido un accidente y la ropa se lava. ¿Estás bien? Preguntó Elliot con el ceño fruncido. Si sabes que solo es agua carbonatada con colorante ¿cierto? Dije burlona. Marta se te manchó todo el vestido. Dijo mi madre acercándose a mí. Es refresco, lo metemos a la lavadora y listo tada. Dije divertida. O podemos tirarlo y comprar otro. Me encogí de hombros bajo las cejas alzadas de mamá. El pobre niño había salido corriendo después de que Elliot llegó. No puedes quedarte así el resto de la fiesta. Dijo mamá negando con la cabeza. Deja preguntarle a Mai si tiene ropa de Peter que pueda prestarte. No es necesario. Pero ya se había ido. No a Yarriet se acercaron con servilletas para tratar de limpiar la mancha. Chicos, creo que acaban de empeorarlo. Dije tratando de sonar desinteresada. Lo sentimos. Dijeron los dos al mismo tiempo. Mai dijo que puedes cambiarte en el cuarto de Peter. Dijo mamá con Mai a su lado. Vamos Marta te llevo. Mai tomó mi mano guiándome. ¿Cómo es que la mancha se hizo más grande? Preguntó confundida. La amabilidad de no a Yarriet. Dijo bromeando. Ya entiendo. Ambas nos reímos. Entramos al cuarto de Peter, el cual debo admitir estaba hecho un desastre. Ropa tirada por el suelo, pósters de Iron Man y de varios científicos pegados en la paredes, hojas en el suelo y el escritorio y legos por todo el piso. Tal vez regalarle un lego fue mala elección. Dije mentalmente después de ver varias cajas de ellos. Te dejo para que te cambies Marta. Cuando estés lista estaremos en la sala. Dijo Mai dejándome la ropa en la cama y saliendo de la habitación. Puse mi teléfono en el suelo. Wow esa es una mancha enorme. Dijo Emilia pareciendo sorprendida. Gracias por decir lo obvio. ¿Cuándo conoceré a Peter? ¿A Rie? ¿No a Yarriot? Preguntó paseando por la habitación. No creo que ahora sea un buen momento hay mucha gente ya afuera. Dije viendo la ropa que me pondría. Suspiro. Esperaré entonces. Em y Em ¿podrías? Le dije moviendo las manos. ¿Qué? Preguntó confundida. Rode los ojos. Voltearte. Voy a cambiarme. Le dije obvia. ¿Lo dices en serio? Asintió. Soy un holograma. Dijo tapándose los ojos. Gracias. Sonreí desvistiéndome. Como sea. Me cambié lo más rápido que pude por si a alguien se le ocurría entrar. ¿Y qué tal me veo? Le pregunté a Emi. Ahora si eres una mini Stark. Se rió. Volteé a ver mi atuendo que constaba de un pants y camisa negro que me quedaban algo grandes. Tomaré eso como un TBS excelente. Le saqué la lengua. Oye Marta. Tu mamá me dijo que viniera. Dijo Peter entrando a la habitación observando a ambas por ti. Peter Pai. Hola. Salude fusiva. Un placer pequeño. Soy Emily. Saludo Emily moviendo enérgicamente su mano. ¿Eh? Por favor no te desmayes. Suplique. Creo que ya lo matamos. Paso sus manos frente a su rostro. No lo creo. Me acerque a ellos. Espero. Le pique la mejilla con mi dedo. ¿Quién eres tú? Grito. No grites torpe. Siguió hablando aún con mi mano en su boca. Te explicaremos todo pero cálmate. ¿Qué eres? Pregunto emocionado hacia Emily con sus ojos brillando. No soy qué, soy quién. Hizo un puchero. Bueno bueno, Peter ella es Emily mi mejor amiga e ella la cree cuando tenía cinco años. Dije con simpleza. ¿Cómo es que puedo verte si eres una inteligencia artificial? Pregunto confundido. Eso se debe a que con el paso del tiempo Marta creó una forma de que pudiera estar presente por medio de un holograma. Su teléfono, señaló el suelo. Está modificado para permitirme aparecer físicamente en un lugar. Sonrió. Eso es genial. Traspaso con su mano a Emily. Hey. Lo siento. Dillo apenado. Por favor no lo vuelvas a hacer. Peter apretaba sus labios. Adelante pregunta lo que quieras. Hace mucho quería conocer a los amigos de Marta. Lo animo. Y así fue como Peter soltó cada pregunta que se le ocurrió. ¿Te da hambre? ¿Puedes dormir? ¿Puedes aparecer en cualquier lado? Y más preguntas algunas con sentido y otras sin él. ¿Peter para qué me llamaba mi madre? Pregunté una vez la conversación se calmó. Cierto. Me reí de su actitud. Ya vamos a partir el pastel. Vine por ti para empezar. De acuerdo, pues vamos. Me levante de su cama hacia la puerta. Emily ven vamos a presentarte a los demás. Dijo Peter a punto de tomar el teléfono. No. Barra no. Peter, en mí es un secreto que solo sabemos tres personas. Tú, mi madre y yo nadie más puede saber de su existencia. Le dije rápidamente. ¿Por qué? Contestó triste. Bueno es que es algo privado ¿sabes? Además no quiero preguntas de cómo la cree. O que gente que no conozca se quiera aprovechar de ella. Conteste honesta. Pero ¿y los chicos? No se los vas a decir. Se acercó a mí. Si se los diremos. Es uno de los motivos por el que vine pero no podemos ahora. Hay mucha gente. Tal vez después del pastel les digamos vale. Ahora vamos o se van a preocupar. Tomé a Peter de la mano y salimos de la habitación dejando sola a Emily. Llegamos justo cuando la tía Maya encendía las velas con el número 10. ¿Peter tiene 10 años? ¿Oye Peter que tú y yo no teníamos la misma edad? Le pregunté confundida. Soy meses mayor que tú Marta. Río. Siempre se te olvida. ¿Cómo es que yo no sabía? Bueno normalmente tú cantas viendo de qué sabor es el pastel. Después te dan tu rebanada y desapareces. Camino hacia el pastel poniéndose en medio de todos. Ok eso es algo que haría yo. Cantamos a la una, a las dos y a las tres. Dijo May. Todos empezaron a cantar mientras yo veía hacia la nada. ¿Cómo es que Peter tiene 10 años? A ver. A la edad de 15 es mordido por la araña. Y cuando sucede la civil Warrel ya tenía 15 años. Cuando sucede lo de Infinity Warrel tiene unos 16. ¿17? Pero estamos en 2013. Él debería ser mayor que yo mínimo por dos años pero tenemos la misma edad. ¿Eso quiere decir que la araña no lo morderá hasta 2018? Las voces de las demás personas comenzaron a desaparecer a mi alrededor. ¿O lo morderá a los 13 años? ¿Pero de ser así las cosas seguirán sucediendo de igual manera? ¿O me comen y la civil War sucederán igual? ¿Marta? ¿Estás bien? Pregunto a Rieta a mi lado. ¿Eh? ¿Qué si estás bien? Pregunto Loa mirándome con preocupación. Sí. Creo que conteste muy entusiasta. Fruncieron el ceño ambos. Pues dile eso a tu plato. Señaló Elliot. No has comido nada de él. Tenía razón mi plato estaba intacto. Ni siquiera sé en qué momento me dieron pastel o en qué momento me moví. Chicos. Hola. Saludó Peter atrayendo la atención. ¿Les quieres decir ahora? Me susurro. Sí. Vamos. Dije Ida. Chicos vamos a mi habitación. Marta quiere enseñarles algo. Dijo Peter empujando a los chicos hacia su recámara mientras yo los seguía por detrás. ¿Enseñarnos qué? Preguntó Elliot. Es una sorpresa. Dije tratando de actuar normal. Peter abrió la puerta mostrando a Amy de espaldas. Hola Amy. Grité feliz de verla. ¿Quién es ella? Preguntó Elliot mientras los otros dos se quedaban callados. Un placer no a Elliot y a Riedio. Soy Emily. Hola, saludo Noah. Emily, disculpa pero eso no nos dice nada. Dice Elliot. Hola Amy un placer conocerte. Se acercó a Riete fusivo. ¿Te parece normal? Preguntó Elliot. Por supuesto que no. Pero vamos mírela es tan adorable. Además cuando se trata de Marta nada es normal. Oye. Me queje. Lo siento pero tienes razón. Dijo Noah revolviendo mi cabello con una sonrisa. Mi pregunta es cómo sabes nuestros nombres. Es una stalker. Dije viendo a Amy fruncir el ceño. Claro que no. Simplemente me gusta estar informada. ¿Alguien puede explicarnos lo que está pasando? Dijo Elliot abrazándome por los hombros. Bueno. Amy les explicó a los chicos lo que pasaban. Mientras que las caras de cada uno cambiaba de curiosidad a felicidad hasta incredulidad. Yo estaba muy feliz de que al fin la conocieran pero no dejaba de pensar en lo de antes. Por lo que preferí distraerme contestando sus preguntas junto a Amy. Claro que no les conté todo.